Esta mañana, Víctor Manuel Caballero Solano se registró como precandidato a gobernador ante el Partido Movimiento Ciudadano como un paso más en la coalición formada por el Partido Acción Nacional y el denominado Movimiento Naranja. Caballero Solano acudió al Comité Estatal del Partido Naranja para registrarse en compañía de la Coordinadora Estatal del Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz y Jaime Álvarez Cisneros. Una vez revisados los documentos, este mismo día se hizo entrega de la constancia que lo acredita como precandidato a la gubernatura de Morelos. Una opción seria y confiable para abanderar un proyecto a la gubernatura de Morelos. Estoy convencida que el doctor Víctor Caballero se conducirá conforme a los principios de nuestro proyecto político y, en consecuencia, conforme a las demandas de la ciudadanía, de forma honesta, leal y respetuosa en una contienda en la que lo que nos fortalecerá será la unidad y el compromiso con la democracia. La experiencia del doctor es una garantía de probidad, no solo en el ejercicio público, sino desde su conducción como ser humano. El precandidato afirmó que es el único morelense que aspira a ganar la gubernatura y destacó que su proyecto será en combate a la corrupción y también la reconstrucción del Estado. En entrevista, no descartó una alianza con otros partidos políticos o precandidatos para generar una campaña de altura. Con información e imagen de Tlaoli Preciado y Ana Lilia Mata, la Unión de Morelos.